Me he hecho el vídeo de esta super camisa Strass, ¿vale? Mirad que bonita Con un sujetador blanco Pero no lo llevo Y mirad, es como de gasita, es muy chula Tiene dos tallas Ah, y es más larga por atrás, me lo he hecho en verde Pero me lo he puesto en blanco también y digo voy a hacerme el vídeo Bueno, acordaros de todos Los super complementos Este va a dos piezas que hay en la web Os quiero comentar que esta es la ML ¿Vale? Y hay L y XL O sea, quiere decir que hasta la Esta camisa está en la 48 Mira, me lo he puesto con un nudito y se ha desechado Hasta la 48, por ejemplo Hay talla, ¿vale? Esto yo lo que hago normalmente, me pongo un poquito así La parte de delante Por dentro, pero bueno, así lo veis Comentaros este pantalón Que ha venido, que es una gozada Hay algunos que han venido Que es campana, pero este es todo recto Tiene la parte de baja así, de la silachada Y lo llevo con la botita De corazón extra, súper cómodas En este color, y en negro Este es muy elástico, muy blandito Y está desde la talla 38 Hasta la 46 Y yo como talla grande Y además súper elástico En este llevo la 40 Que de normal uso la 42 ¿Vale? Os enseño los colores de Lars Mirad qué bonitas Está el negro Este es el color que me he puesto antes Y este es el otro modelo Que veis la diferencia Se mete más por aquí Y es campana Que queda Este es hasta la 50 Elástico Están viniendo unos conjuntazos Que los quiero todos Vale, pues lo dejo en la web Un besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!